Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. Personal presenta la segunda edición del Marketing Trends. Hablamos de un espacio en donde expertos y referentes del marketing exponen ideas, visiones y experiencias en negocios a nivel nacional e internacional. Este evento está previsto para el martes 20 y miércoles 21 de mayo y está dirigido a directores, gerentes, emprendedores, medios y agentes de relaciones públicas. Para más información se debe ingresar a la página www.ptf.com.py. NGO Saeka inaugura su showroom renovado. Se trata de un nuevo espacio con mayor comodidad en donde el cliente podrá acceder a los productos de las marcas que representa la empresa. Con esto la finalidad es brindar a las personas la oportunidad de tener una experiencia enriquecedora con productos de Whirlpool, Arno, Tokio, Rennington, Rowenta, Molinex, Evolution, entre otros. El local está ubicado sobre la avenida Artigas, esquina República Dominicana. NGO sigue apostando a la capacitación. En este caso la empresa apoyó una actividad organizada por el Foro de Periodistas de Paraguay. Este grupo organizó el panel Periodismo Integrado y Convergencia de Medios. Los desafíos de la era digital como parte de la celebración de la Semana del Periodismo. Esta actividad contó con la participación de periodistas y estudiantes, con la disertación de Mariano Vico, periodista argentino y coordinador del proyecto de redacciones integradas de Artear Argentina. En otra actividad les comentamos que los alumnos de la Universidad Nacional de Asunción se suman a la experiencia de una vida digital contigo, Monei. Los mismos podrán hacer el pago de sus matrículas, cuotas o exámenes a través del celular. Con este convenio, la Politécnica de la UNA será la primera facultad de la Universidad Nacional en disponer del medio pago electrónico de cuotas y admisión a exámenes para todos los alumnos que estén cursando una carrera. También de la mano de Tigo, Prince Royce hizo vibrar a sus fanáticos en el Jockey Club. El cantante y compositor neoyorquino hizo su presentación por primera vez en Paraguay. El conocido como Príncipe de la Bachada delitó a su público con sus éxitos más conocidos como Corazón sin Cara, Te Me Vas, El Amor que Perdimos, Mi Última Carta, El Verdadero Amor Perdona y Darte un Beso, entre otras canciones. Automotor presentó el nuevo Hyundai Grand i10 en Paraguay. El nuevo modelo de la marca estiliza la propuesta y está dirigido a quienes buscan dentro de una plataforma compacta y 100% urbana, altas dosis de espacio, ergonomía y funcionalidad. El Grand i10 viene en versiones full y estándar, con transmisiones automática y mecánica. El lanzamiento se realizó en el marco de un ameno encuentro en un conocido local nocturno. El Shopping Mariscal presenta su campaña Mamás del Corazón. Con un fuerte mensaje emocional, el Shopping hace un homenaje a las madres a través del testimonio de mamás de niños adoptivos. Cada una compartió su experiencia desde el primer momento de la decisión que cambió sus vidas. Esta campaña fue elaborada por un gran equipo conformado por miembros del Global Infancia, la productora Manelia Shembury, la agencia Oniria y las increíbles madres. La agencia Media Brand, su ciudad anónima representante de OMD Worldwide en Paraguay, cumple siete años en el mercado. En este marco, la agencia organizó un ameno after office con amigos y funcionarios. OMD inició sus operaciones en Paraguay en 2007 buscando contribuir con el desarrollo del mercado. El staff recibe capacitaciones constantemente a nivel nacional e internacional. El grupo Omnicon Media Group es una de las redes más poderosas a nivel mundial. La Universidad Paraguayo Alemana inicia su trayectoria académica. Esta casa de estudios es fruto de un proceso de dos años de análisis de factibilidad, estudios de mercado, misiones explorativas a Paraguay y a Alemania y acuerdos interinstitucionales. Esta es la primera universidad del Paraguay que cuenta con doble titulación, acreditada en Paraguay y en Alemania. En el primer año de su existencia, la UPA contará con dos carreras, Ingeniería Empresarial y Marketing Ingeniería Industrial. Coca-Cola presenta la revista gastronómica Dine Out. Es una propuesta que busca posicionarse como guía en el ámbito gastronómico en el país. La evolución de la gastronomía en Paraguay, nuevas técnicas y conceptos, son algunos puntos que abordará la revista, además de lugares y establecimientos destacados. Con una tirada bimensual, la revista será distribuida en los principales puntos gastronómicos del país. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.